Una pregunta, si bien somos un noticiero que en este momento estamos en un bloque deportivo, la verdad es que no puedo dejar de hacértela porque las redes se me invadieron con esa pregunta, porque digamos que el casamiento de ustedes, tuyo y de Ana, fue algo como que todos los peruanos lo vivimos desde el vestido, la despedida, fue todo como maravilloso y muy televisado y desde UCI Noticias le decíamos toda la suerte del mundo en el matrimonio, pero ¿están pensando en un posible heredero o heredera? Sí, obviamente sí, obviamente a mí me gustaría estar siempre vigente esa posibilidad, obviamente vamos a tratar de que se pueda hacer eso y bueno, y celebrar, que sería muy lindo para mí y para Ana también. ¿Para este año o el año que viene o más a largo plazo? Y yo creo que más cercano plazo. Ah, o sea que en breve podemos tener noticias. Sí, 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 espero con la bendición de Dios que se pueda hacer. Bueno, si Dios quiere aprovechen la cuarentena para practicar a ver si se dan las noticias. Sí, 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 ojalá, en verdad estamos en eso.